Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 20 a 22. ¿Este pasaje demuestra que la salvación se puede perder? Eso es lo que afirman muchos. Hoy vamos a demostrar que este pasaje a la luz del contexto no está hablando de que la salvación se pierde. Y si no está hablando de eso, ¿de qué está hablando? Esa será la respuesta a esta explicación. ¡Acompáñame! Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 20 al 22 lee de la siguiente manera en la Biblia de las Américas. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo o en el sieno, dicen otras versiones. Muy bien, muchos de los proponentes de que la salvación se pierde usan este pasaje para tratar de demostrar su punto. En realidad está hablando Pedro de la pérdida de la salvación y si no está hablando de eso, ¿de qué está hablando? Muy bien, el contexto como siempre es el que nos va a explicar el significado de un pasaje. Si ustedes pudieran leer el contexto completo, en el capítulo 2 nosotros encontramos que el pasaje completo se está refiriendo a los falsos maestros y quienes los siguen. En el versículo 1 del capítulo 2 de 2 de Pedro dice, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Escuchen bien de lo que está hablando esto, en el versículo 1 se dice que estos falsos maestros, ellos niegan al Señor que los compró o que los rescató, también se puede interpretar. Aquí la palabra Señor que se usa en el idioma original literalmente significa soberano, amo, y aquí está diciendo que estas personas profesaron por un tiempo ser cristianas, pero en realidad creyeron un evangelio distorsionado, que consentía en un evangelio sin el señorío de Jesucristo. Creer en Cristo sin creer en el señor, es un falso evangelio, aquí claramente se nos dice que estas personas que decían haber sido compradas, regeneradas, cuya sangre Cristo había pagado por sus pecados, en realidad ellos no aceptaron a Cristo como Señor. Ellos querían simplemente usar el cristianismo como fuente de ganancia y de satisfacción de sus deseos mundanos, lo cual queda demostrado a la luz de las palabras del versículo 2. Dice, muchos seguirán su sensualidad, observa, estas personas no se sometían al señorío de Jesucristo, sino que eran movidas por sus deseos carnales y mundanos. Dice el versículo 3, y en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Una vez más vemos que eran personas dirigidas por motivos mezquinos, por avaricia, por el apetito materialista para explotar a las personas. No fueron personas que aceptaron un evangelio donde Cristo es nuestro Señor y no solamente nuestro Salvador. Ese resultado entonces explica por qué en el versículo 20 está hablando de ese tipo de personas que escaparon a las contaminaciones, literalmente a los vapores pestilentes del mundo. Por un tiempo ellos dijeron conocer a Cristo, pero en realidad los deseos mundanos fueron más poderosos en ellos que el evangelio y su poder. Esto es un paralelo a lo que la Biblia nos narra a través de la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, versículo 14. Escuchen cómo lo dijo el Señor Jesús ahí en la parábola. Cito, en la Biblia de las Américas, Lucas 8, 14. Según nuestro Señor Jesucristo, la máxima y evidente prueba de que alguien es verdaderamente salvo son sus frutos perseverantes. Por sus frutos los conocerán. Estas personas no dieron el fruto que demuestra la auténtica salvación. Fueron superados por sus apetitos mundanos y su materialismo avaricioso. De modo que aquí se habla de personas entonces que profesaron, me refiero a 2 Pedro 2, versículos 20 al 22, está hablando de gente que profesó por un tiempo ser creyente, pero que finalmente se dejaron arrastrar por los deseos mundanos. Que prefirieron conformarse con la religión en lugar de conformarse al evangelio. Falsos convertidos, otra palabra que se usa es apóstatas, que acabaron, algunos de ellos de falsos maestros y otros de seguidores de los falsos maestros dominados por la avaricia y los deseos mundanos. Entonces, este pasaje no está hablando de que la salvación se pierde. Simplemente se hace evidente por la falta de frutos y por falta de frutos de la santificación y de la obediencia. Y por el exceso de malas obras, de malos frutos, de deseos mundanos y de materialismo avaricioso, idolátrico. Que estas personas no fueron regeneradas por el poder del evangelio y del Espíritu Santo, sino que simplemente fueron profesantes superficiales. Como dice 1 Juan 2, 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, 2 Pedro 2, versículos 20 al 22, no demuestra que la salvación se pierde. Simplemente se demuestra que los frutos, los malos frutos, hacen evidente que alguien nunca fue salvo. Bueno, así hemos dado respuesta a la pregunta de si 2 Pedro 2, versículos 20 al 22, demuestra que la salvación se pierde y la respuesta ha sido no. En otra entrega, consideraremos otro de los pasajes muy populares que usan los proponentes de la pérdida de la salvación para tratar de validar su punto. Nos vemos entonces. Gracias.